No vaya a ser que le nazca un niño, porque el pobrecito es siete. Y quien pare siete, pare el obisor. Nazareno. Nazareno y cruz. Estás enamorado, Nazareno. Y eso en vos no es bueno. Bueno, mañana es luna llena y rondarás los campos hechos lobo. Yo quiero esperar con vos la luna llena.